Hablan muy bien de todo, hablan muy bien de ustedes y también hablan muy bien, yo creo que hablan bien del taller también. Entonces, personalmente, y yo creo que en la presentación de todos, no sé si alguien quiere decir algo, quiero agradecerles mucho la dedicación que han prestado, todo el trabajo hablo esta semana, que sabemos que esos talleres son intensivos y muchos de ustedes, algunos de ustedes han venido de lejos. Entonces, quiero agradecerles todo el trabajo y bueno, y con eso cerrar el taller. En particular me ayudó mucho a bajar a la realidad lo que fue el curso online, porque el curso online todos lo hicimos entre el trabajo y todo, muy como pudimos y quedaron... También por todos los comentarios y todas las críticas que hicieron, digamos, constructivas a toda la parte virtual, que a nosotros nos va a servir también para poder mejorar los materiales, para poder implementar nuevas metodologías también, en voz de también las nuevas camadas que vengan y demás. Digamos, ahora nos habían planteado un objetivo que era al menos capacitar a los primeros 100. Acá estuvimos 20 y pico, la idea es, bueno, esto es poder replicarlo para que el resto de la gente que ya estuvo capacitada pueda pasar por esta parte presencial, que como bien dijo Sole, creo que es algo crucial, digamos, al menos en la parte de lo que es virtual, para mí fue una primera experiencia. Y la verdad que a mí me gusta más estar cara a cara y poder discutir las cosas así en el momento, ir mirando las imágenes y demás. A veces se hace muy difícil poder transmitir algo o aclarar alguna idea escribiendo en un foro y demás. Pero bueno, entiendo que también, digamos, hoy por hoy, siendo que esto es un organismo que es muy federal y que estamos todos distribuidos alrededor de todo el país, poder juntarlos a todos los pronosticadores, acá es como que se hace bastante complicado, entonces, bueno, entiendanlo por ahí, a veces son maneras que uno trata de poder aprovechar como para poder tener un mayor alcance posible. Así que eso para nosotros también fue muy útil y creo que también quedamos muy conformes. Y así que, bueno, nuevamente agradecerles a todos por haber estado acá esta semana. Y lo último que quería añadir es que no solamente ustedes han aprendido, sino nosotros hemos aprendido. Y con todo lo que ustedes han contribuido, hemos sacado material e información que nos va a servir a nosotros, incluso a la gente de COVID-16 que está en Estados Unidos y en otros lugares, para considerar mejoras a algoritmos o al CIS, por ejemplo, o diferentes productos y sistemas que nos puedan continuar ayudando a la interpretación de datos del CIS de COVID-19. ¿Querés decir algo último? Sí, perdón. Yo quería agradecerte personalmente y a los chicos también, como dijo Soledad, si es muy importante el taller, ver la práctica, ver las imágenes, los ejemplos, pero sin la ayuda que tuvimos del curso online, este taller hubiese sido bastante complicado para muchos de nosotros, para mí, por ejemplo. Y eso que vengo de la época de COS-8, o antes de eso. Son los locos más acostumbrados. Todo esto, sin haber hecho el curso online, que los chicos elaboraron muchísimo y muy bien, la verdad que hubiese costado bastante y la verdad que se aprovechó. Ojalá los demás podrían hacerlo también. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Bueno. Ah, bueno. Gracias. No estuvo el único y lo venía ahora, sí. Porque, en realidad, que yo venga a hablar, lo único que desde ya, José, agradecerte y agradecer a todos los que, por su punto, trabajaron en la previa para que esto fuera posible. No estoy acá para sacar ningún crédito porque sé que no lo tengo, no es mi idea. Lo que quiero es ensalzar la idea de la capacitación continua. Lo quiero poner muy arriba en las agendas de todos ustedes. La capacitación es algo que es mandatorio para un organismo científico-tecnológico como el nuestro. Por eso, desde los distintos niveles y con distintos grados de involucramiento, esto llega a este nivel y a este punto que ustedes capitalizaron. Lo capitalizaron porque hubo, hay quienes anticiparon que se venía el GOES-R, luego nombrado GOES-16, hubo operativos que se preocuparon, hubo gente de investigación que se preocupó, gente de docencia que se preocupó, gente de la universidad que se preocupó. contactos internacionales que nos permiten que esté José aquí, no solo porque él tuvo la buena predisposición, sino porque hay todo un acuerdo de trabajo conjunto con el ENCEP, que se hace muy evidente por el hecho que, bueno, no solo el South American Best, que es una muestra clara de esta colaboración, sino esos buenos vínculos internacionales, de los cuales yo siempre hablo, que son tan importantes de mantener, sembrar, sostener y combatir. Porque esto va a ser, seguramente lo habrán comentado, es el germen de lo que va a ser una capacitación que esperemos irradie para toda la Región 3 y o los países hispanoparlantes, que es a quienes nosotros tenemos la obligación de darles apoyo. Los quiero felicitar, sé que se dedicaron muchísimo, también sé, no sé quién es el Game of Thrones, pero hay pajaritos de París que cuentan que fue muy colaborativo, que fue muy, 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 la gran interacción fue grande. Y eso es otra cosa que yo quiero destacar y solicitar. Que participen, que critiquen, que cuestionen, que indaguen, que nunca se conformen con nada, desde un buen lugar. Nunca se conformen con nada porque es la única manera de llevar el servicio meteorológico a donde todos nosotros queremos. No den nada por sentado y siempre trabajen y vayan por más. Así, entre todos, nos vamos a lograr. Así que yo, un aplauso para todos los que... Gracias.